Un cordial saludo a las personas sordas de Colombia. Me encuentro en la Fundación Telefónica Movistar, en una actividad de suma importancia. FENASCOL y la Fundación hemos realizado una alianza para que en espacios como este de innovación tecnológica, en este caso, enfocado a la robótica, la comunidad sorda sea incluida y pueda desarrollar su imaginación y participar en todo lo que ofrece la robótica. Es muy claro que la comunidad sorda es capaz, y más si la formación inicia desde temprana edad con los ajustes pertinentes para su aprendizaje. Es por eso que empezamos con una primera etapa de este proyecto, enfocada a los formadores, para que haya un aprendizaje relacionado a la capacidad de las personas sordas y que con los ajustes pertinentes la inclusión sea posible. En otro momento les estaremos dando más información. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.